Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Video Jiyong de Tiara, que interpreta a una brillante violinista, Hangyu, mostró sus verdaderas habilidades para tocar el piano. Durante una escena en la que su personaje le grita a un estudiante, Jiyong reveló que estaba aprovechando su experiencia en la vida real como profesor de música. Son Ye-Ring, quien interpreta al director, Nam Ye-Wang, también mostró interés en el piano, mientras que Jung Wan-Jin compartió que todavía estaba tomando lecciones y practicando a pesar de que su mano está lesionada. También se hizo cargo Kim Jiyong durante una escena en la que su personaje deja caer un marco de fotos y rompe el cristal. Durante los ensayos para una escena de beso, Kim Jiyong ocultó su rostro de vergüenza luego de que su persona dice directamente el diálogo ¿Puedo besarte? Jung Woo-Jin para ayudarla a eliminar la vergüenza, sugirió varias formas para preparar la escena y fue más cómodo para ella. A pesar de su vergüenza inicial, Kim Se-Young fue completamente profesional durante la filmación y creó una gran escena con Jo Woo-Jin. A continuación te dejo un poco de la escena. Y Everglow habló de su comeback, ex-participantes de Produce 48 y más. El 19 de agosto Everglow realizó un showcase para el lanzamiento de su segundo álbum, Hush. Everglow es un grupo femenino de Yuhea Entertainment que debutó en marzo con su primer sencillo, Arrival of Everglow. Shin Jong dijo, estaba tan nerviosa por nuestro primer showcase debut que mi mente estaba en blanco. Este es nuestro primer comeback, también estoy muy nerviosa. Asha añadió, la mentalidad mientras nos preocupábamos para nuestro debut era diferente a la mentalidad para nuestro comeback. Queremos mostrar que crecimos para nuestro comeback. Everglow explicó que el título del álbum Hush tiene el significado de, somos las protagonistas así que todos guarden silencio. Significa que caminemos con seguridad en nuestro propio camino. Ellas también compartieron que eligieron el tema principal, adiós, porque cuando lo escuchamos por primera vez, supimos que era esa. La elegimos como tema principal, porque queríamos que muchas de las personas disfruten mientras la escuchan. A principios de este mes, las ex-participantes de Produce 48, Takashi Yuri y Kim Da, debutaron en los nuevos grupos de chicas, Rocket Punch y Fantastic respectivamente. Como Sijun y Jiren de Everglow también eran concursantes de Produce 48, se les preguntó sobre promocionar al mismo tiempo que sus antiguas colegas. Sijun dijo, después de que Produce 48 terminara, Da y Yuri dijeron que nos reuniéramos de nuevo después de nuestro debut. Me alegra que el tiempo haya funcionado, para que podamos encontrarnos en los programas de música. No estamos en el mismo equipo, por lo que hay una competencia amistosa entre nosotros, pero quiero volver a verlos y preguntarles cómo les ha ido. Jiren dijo, sería genial verlas otra vez luego de tanto tiempo. Estoy feliz de que hemos madurado en nuestra forma y podamos estar de pie en el mismo escenario. Es divertido encontrarse y animarse entre sí durante las promociones. Everglow luego compartió sus metas. Queremos ser conocidas como las idols que dominan el escenario. Queremos escuchar que somos un grupo que sabe cómo realizar una presentación y brillar en el escenario. Everglow lanzó su álbum Hush y el video musical Para Dios el 19 de agosto. Y el grupo de Produce 4101, X1, anuncia el nombre de su fan club. X1 compartió el nombre de su fan club. El grupo recientemente aceptó ideas para el club de fans y recibió más de 6 mil participaciones. Luego de una lista corta de nombres candidatos, los integrantes eligieron el nombre ganador. Los fans de X1 serán llamados One It. El significado está descrito como One It For One, ya que la primera sílaba del verbo querer en coreano suena como uno en inglés. El segundo significado es One Of It, con el anuncio de estar explicando que los fans son personas importantes para X1. X1 realizará su debut el 27 de agosto con su primer mini álbum Quantum Leap. Y Cherub The Twice se convierte en su tercer MV en alcanzar 350 millones de visitas. Cherub The Twice ha superado 350 millones de visitas en YouTube. Cherub fue lanzado como una canción principal del segundo mini álbum de Twice, Page Two. El 25 de abril del 2016 a las 12 am hora coreana, el MV llegó a 350 millones de visitas el 19 de agosto a las 9.45 pm hora coreana. Este es el tercer MV del grupo en alcanzar este logro, después de Titi y Likey. Y Eldenfinite se encuentra en conversaciones para protagonizar un nuevo drama basado en un webtoon. Eldenfinite puede estar eligiendo su próximo proyecto de actuación. Welcome es el próximo drama basado en un webtoon del mismo título y cuenta la historia de un gato que puede transformarse en un humano y su dueño. El drama se tituló anteriormente Man Who Bakes Bread, pero ahora lleva el mismo título que el webtoon. Está escrito por Joe and Me, The Mirage Not Dating e Introverted Boss. El 19 de agosto una fuente de la industria cercana a él transmitió a News One. Welcome es uno de los trabajos que se le ofreció, explicando que aún no se ha confirmado que lo vaya a protagonizar. A él se le ofreció el papel de Hongjo, el gato que se convierte en humano y que vive una adorable vida. Se había confirmado que Jogsun Hai de BTOB interpretaría al personaje el año pasado, pero renunció al papel en mayo. Para Eunbi y Seo Ji-hun también están en conversaciones para protagonizar el drama. Si bien se confirmó previamente que se emitiría en TVN, una fuente del canal declaró que el drama ya no se transmitirá en TVN. Mientras tanto, él protagonizó Angel's Last Mission Love de KBS2TV, como el ángel brillante Dan recientemente reveló que dejó Wallym Entertainment, su agencia de 10 años, después del vencimiento de su contrato. Y J-Hope se va a Estados Unidos para una promoción desconocida. J-Hope de BTS partió al aeropuerto internacional de Incheon en la tarde del 19 de agosto en su camino a América para participar en una actividad de promoción. Se informó que él específicamente se dirige a LA. No hubo confirmación de qué tipo de promoción, ya sea una colaboración, un rodaje o un MV, o un programa de televisión. Así que estén atentos para obtener más información. Y BTS recibirá el Hallyu Culture Daesang en el New Seas K-Expo 2019. New Seas organiza un expo Hallyu el 23. Como parte del evento, estarán entregando premios a íconos culturales y empresas que han contribuido al Hallyu la ola coreana. BTS es uno de los destinatarios del primer Hallyu Cultural Daesang, junto con Twice, Kim Jong-Soo y más. Y se revela un nuevo tráiler de la película de BTS. Bring the Soul Docu Series Tráiler 2 Versión 2. Disponible en Weverse. Esta es la traducción. Jungkook, creo que perdí la vista porque amo actuar. La razón por la que actuó. Suga dijo, era como, tengo que hacerlo bien, no puedo cometer errores. RM dijo, a veces era difícil, a veces me sentí impotente, lloré mucho. J-Hope dijo, son todos estos momentos, todos son momentos importantes. Jin dijo, en el escenario sé que recibo mucho amor. B dijo, me hacen ser mejor y convertirme en mejor persona. Jimin, quiero que sean felices, tan felices como lo somos nosotros, incluso más felices que nosotros. Y Bring the Soul The Movie recaudó un total de 337.360 euros, del 7 al 11 de agosto. La taquilla de fin de semana, del 9 al 11 de agosto, supuso una recaudación de 124.536 euros. Y las fotos de RM son del Museo San de Wonju. Wang Udo vuelve a visitar cuadros del pintor abstracto Kwan Ki Kim, esta vez pintura de punto rojo. Mientras que en julio fue a una interna canción en el Museo de Arte de Puk en Seul. Y actor mencionó a BTS, el actor Jo Jin Wong mencionó a BTS en una entrevista. Y los pone de ejemplo como catalizadores de la expansión de la cultura coreana. Comenta que cuando fue a Hawái vio un programa local que hablaba de ellos y se sorprendió. Y actriz menciona que su bias es Jimin y es fan de BTS. La actriz Kim Hyun Man mencionó en el programa Tell Me que es gran fan de BTS desde el 2016. Tras el comeback de Blood, Sweet and Tears, su bias es Jimin. ¿Y han resubido la canción de BTS? Han resubido Winter Bear de V a Spotify. Por desgracia si no somos la compañía que tiene el copyright sobre la canción, no podemos reclamarla. Escríbanle a arroba spotifycare sobre ello. Escriban también a protect arroba bithitcorp.com. También sigan reportándola a protect arroba bithitcorp.com. Porque su reclamación es la más efectiva. Y medios sudamericanos y árabes están mostrando amor por Jimin. Múltiples medios sudamericanos y árabes están publicando artículos de Jimin y mostrando su amor. Y se revela que esta famosa es ARMY. Lee Jin, miembro de Finn KL, se conoce que es una ARMY. Y en su programa de variedades Camping Club, ella reprodujo varias canciones de BTS. Y en el programa se referían a las canciones de BTS como canciones que curan. Y felicitaciones a BTS. Felicitaciones a BTS quienes serán premiados con el Dyson Hallyu Kool Tour durante el New 6 K Expo 2019. Y BTS y BLACKPINK nominados en la misma categoría para los MTV Video Music Awards 2019. El 2019 definitivamente ha sido bueno y malo para el K-Pop. Pero el ascenso del género en los medios populares occidentales definitivamente continúa. Tanto BLACKPINK como BTS han sido nominados para la categoría Mejor Grupo en los MTV Video Music Awards. Los dos super grandiosos grupos de K-Pop masivamente populares están nominados para este premio. Junto a 5 Seconds of Summer, The Bastard Boys, The Jonas Brothers, Ciencio y Pretty Much. Un aspecto a resaltar es que BLACKPINK es el único grupo de chicas nominado para este premio. ¿Tú quién piensas que gane? Y buenas noticias para este video de BTS. El MV de War of Hormone ha sobrepasado 200 millones de visitas en YouTube. ¿Y publican foto de Jin? La autora del webtoon, True Beauty, publicó una foto de Jin en sus historias de Instagram. El texto que acompaña la foto es algo que Jin dijo antes. He hecho muchos esfuerzos y haré mi mejor esfuerzo en el futuro también. Reconozco mis propios esfuerzos. Solo yo es quien debe saber sobre mis esfuerzos. Y Luna hizo un cover de BTS. El grupo femenino Luna realizó un cover dance de FIRE de BTS. En la KCON 19 LA. Y Fake Love ha sobrepasado 2 millones de oyentes únicos en Gini, plataforma musical coreana. Esta es la canción número 3 de BTS en lograrlo. Y además es la única boy band en tener más de dos canciones con 2 millones de oyentes. Otras canciones con más de 2 millones son Spring Day y DNA. Y Mosta X y Sebastián Yatra podrían colaborar en una canción. Mosta X al ritmo del reggaetón. Luego de su colaboración con French Montana parece que los chicos podrían incursionar en el género latino junto a Sebastián Yatra. Los rumores comenzaron después de que el dúo de compositores London Noise acudiera a una conferencia en la KCON 2019 en la ciudad de Los Ángeles. Los artistas revelaron que habían trabajado en una canción para el grupo, la cual estaría en coreano, inglés y español. Las teorías de una colaboración con Sebastián Yatra comenzaron hace unos días. Pues en redes sociales circula un video donde Mosta X y el cantante latino tuvieron una pequeña convivencia. Y tras la declaración de London Noise, los rumores han tomado fuerza. ¿Y Suga se puso celoso? En Weverse, Suga comentó un post. Un army dijo, hey, hey, ¿saben a dónde fue Joby? Ustedes no pueden ir con Joby. Voy a América con Joby. Está bien, adiós. Jungi dijo, estoy celoso. Él escribió en Yoyado Satori, ya que Joby es de Wanyu. ¿Y tú qué opinas sobre los celos de Suga? Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 750 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS, Map of the Soul Persona. Bueno, esto fue todo por este video. Suscríbanse para más videos como este. Denle like si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este. Y compartan este video con sus amigos. Adiós.